En busca de los detalles de un plan de vivienda en Cachipay, Cundinamarca, un reportero de Noticias 1 encontró que de una de las beneficiarias de casas subsidiadas ya tiene casa en Estados Unidos y que otro responde por los beneficios a su familia con piedra en la mano. ¿Qué tal esto? Un proyecto para construir viviendas rurales a 45 familias de Sisben 1 y 2 es uno de los logros del actual alcalde de Cachipay, Cundinamarca, Miguel Ángel Barbosa. O por lo menos así lo manifestó al comienzo de esta entrevista. Haciendo uso de la obligación constitucional y legal, presenté un proyecto de vivienda rural. Pero un grupo de habitantes de Cachipay tiene una serie de inquietudes alrededor del proyecto. En el listado de los beneficiados encontramos una señora viviendo en Estados Unidos hace 18 años, encontramos un funcionario del municipio. Acerca de estas inquietudes dio respuestas el alcalde Barbosa, incluyendo la casa entregada a una campesina de Cachipay que vive, pero en Estados Unidos. Ella sí tiene un desierto acá, ustedes pueden visitarla. Y tiene problemas en salud, entonces tiene que estar yendo a Estados Unidos. Yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Para hacer este proyecto, la alcaldía recaudó dinero de los beneficiarios. Él le pidió dos millones de pesos a los beneficiarios. El alcalde dijo que los recursos fueron consignados por los beneficiarios en una cuenta que no era de la alcaldía de Cachipay. Yo no les pedí, no las personas voluntariamente dieron dos millones, que los consignaron a una cuenta del mismo Banco Agrario. Pero en este recibo de uno de los aportantes se le declaró quién es el titular de la cuenta. Ah, bueno. Al alcalde también le preguntamos por qué su hermana, Yolanda Barbosa Salazar, fue beneficiada con una de las viviendas. Yo no hago la selección, eso se saca del Cisbén. El alcalde nos dijo que no tenía idea de la postulación de su hermana. Y ahí van todos, y ahí va mi familiar y llegó allá, después yo me enteré que llegaron. Pero cuando le preguntamos a ella, respondió otra cosa. Yo primero le consulté y él dijo que además él no era el que iba a escoger la gente. Cuando entrevistamos a Floyd Laninho, uno de los denunciantes, el alcalde se devolvió para contarnos por qué niño no había sido incluido en el plan de vivienda. Floyd Laninho, el hogar postulante se encuentra integrado por una persona. En ese momento, otra habitante aprovechó para preguntarle al alcalde por qué habían construido una casa en un lote suyo. Hicieron una casa en un lote y yo no sabía, yo vivía en Medellín. En defensa del alcalde, acudió el secretario de Planeación, quien dijo que esa casa no iba a ser recibida. El problema fue construido en ronda de quebrada. Además, alcalde... Sí, pero eso nosotros no lo hicimos. Para verificar si efectivamente la casa estaba construida en ronda de quebrada, fuimos hasta el lugar y así lo constató la cámara. En el predio estaba Alfonso Rodríguez, a quien le construyeron la casa sin ser el propietario del lote. Se habló con el... Sí, claro. ¿Cómo fue lo del alcalde? Consigo este lote y allá le hacían la casa. Rodríguez aseguró tener papeles que lo acreditaban como dueño. Y cuando se los pedimos, se los entregó a su cuñado, quien emprendió la huida. Señor, déjanos ver los documentos. Mientras nos hacía pistola, pedía que le alcanzaran una escopeta. ¡No hay escopeta, hijo de puta, perro! Y luego dejó claro que no dejaría ver los supuestos papeles. ¡Ellá, hijo de puta! ¡Ellá, hijo de puta! A Rodríguez, la alcaldía lo eligió para que le construyeran esta casa sin presentar escritura y sin una promesa de venta. Solo con este documento de su puño y letra, en el que afirma ser el poseedor del predio desde hace cinco años. Pero a nosotros nos dijo otra cosa. ¿Cuánto habita usted acá? Yo hago un año. Rodríguez es un declarado admirador del alcalde, no solo en lo personal. Claro, es buena gente, no es una conexión más adorada, yo conocí cuando era yo antes de no archivar. Sino también en lo político. Como jueves, van los liberadores, que eso yo voté por él. Luego de que estas personas manifestaran al alcalde sus quejas sobre el proyecto de vivienda, él ya no defendía el proyecto como obra suya. Eso no es un proceso del municipio, nosotros simplemente hacemos la gestión. El tema ya está en manos de la Procuraduría y la Fiscaría, quienes determinarán si en el desarrollo de este plan de vivienda hubo irregularidades o si se trata de una persecución política, como afirma el alcalde. Y ojalá que su defensa no se le salte la piedra como a sus beneficiarios.